El gobierno de la presidenta Irizio Mara Castro, a través del Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios, apoyando también a la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y el apoyo a la Organización de los Estados Americanos, están desarrollando el proyecto denominado Yo Emprendo en mi Tierra, Conce Emprende, con el que se benefician a 200 compatriotas que han sido retornados a nuestro país. La de hoy hemos estado atendiendo a un grupo de migrantes retornados que tenemos acá en nuestro proyecto Yo Emprendo en mi Tierra, Conce Emprende, es un proyecto muy interesante que estamos abordando en cooperación con la OEA y también con Cancillería, que es la Institución de Relaciones Exteriores y Cooperación de Honduras. La temática con ello básicamente ha sido la creación de un modelo de negocio para que cada emprendedor lo haga de manera estructurada. Tenemos diferentes maneras de emprender, la manera formal y la manera informal. En la mayoría todos empezamos de la manera informal, ¿verdad? Cuando empezamos a prototipar un producto, lo ponemos al mercado y luego miramos qué pasa. Entonces estamos tratando de hacerle un poquito de reja a eso y en lugar de hacerlo de atrás para adelante, estamos haciendo en el orden que debe ser. ¿Qué hacemos de parte de asistencia técnica? Los futuros microempresarios son formados en distintos temas para que puedan adquirir capacitación de gestión y administración empresarial, así como la importancia que tiene la formalización para que sus negocios sean sostenibles. La temática es la creación de un modelo de un negocio y que ellos mismos se conviertan en microempresarios y por supuesto ellos puedan emplear a otras personas. Bueno, en ese día se les impartió lo que es la temática del área de formalización a cada uno de estos inmigrantes retornados, en base en la cual se les explicó cuál es el método de formalizar lo que es su empresa mercantil totalmente gratuito, en la cual detalladamente se les explicó todo el procedimiento a seguir, ¿verdad? De principio a fin, cabe mencionar que nosotros como se emprende y como unidad nosotros utilizamos lo que es la herramienta de la plataforma de empresa en línea. Se les hizo mención que nosotros les vamos a ayudar a constituir lo que son estas empresas totalmente gratuitas usando lo que es dicha plataforma de principio a fin. María Soazo, al igual que el joven Helton Arteaga, agradecen este apoyo del gobierno actual, quienes a su vez dan a conocer parte de su testimonio de lo difícil que se sufre al emigrar de su tierra en busca de mejores horizontes. Me empiezo a arrancar, pues, emigrar, pues, la verdad, por la falta de trabajo. Mi trabajo siempre ha sido vender y no tenía otro trabajo, solo el negocio de vender. Pero a veces el negocio, pero está bien, a veces está bajo y así. Yo, básicamente, pues, aquí en Honduras, por mi discapacidad, pues, tenía dificultades con el empleo, la falta de recursos económicos, soy padre de cinco hijos. La verdad que fue una experiencia difícil porque iba bien, salí de forma ilegal. Y luego, pues, llegando a México, ya entrando a Tierra Blanca, pues, hubo un accidente en el tren, una explosión en el tren y íbamos ahí en una máquina. La explosión fue directa en mi cuerpo, cerca, el 54% de mi cuerpo. En esta etapa se atienden a 34 personas para completar un grupo de 100 microempresarios beneficiarios pertenecientes a distintos municipios de Francisco Morazán. Con este tipo de acciones, los con nacionales que serán retornados a nuestro país llegarán con una esperanza, que acá tienen una mano extendida. En cámara de Isaac Asco y edición de Osvaldo García, para Canal 6, informa Lili Valladares.